Bueno, llegó el gran día, ¿no? Muy bien. Bueno, pues empezaba yo, ¿no? Comienzo haciéndote una pregunta. Ah, sí. Haciéndote una pregunta, ¿no? Porque queremos reflexionar un poco, ¿no?, sobre, en este caso, sobre la modernización o la innovación, ¿no?, que están en nuestras administraciones. Y lo primero que te quería decir, o sea, hablar ahora mismo de que estamos en un cambio de era no es una novedad para nadie. El que hemos pasado de la era industrial y estamos en la era digital no es novedad. Pero, ¿tú cómo crees que están nuestras organizaciones, modernizando o innovando? Y crees que esto nos está, bueno, crees que todo esto, ¿cómo nos puede ayudar a hacer frente a los retos de la sociedad digital? Bueno, buenos días. Vamos a ver, encantado de estar aquí, lo primero, acompañando a Esther, que es un placer. Nos conocimos ayer y, bueno, ya hemos ido viendo un poco cómo planteamos este coloquio. Y encantado de que nos podáis escuchar y hacer preguntas al final. Probablemente nos quede un poco de tiempo, eso ya Miguel lo dirá. Puede haber algunas preguntas. A ver, yo creo que las administraciones, más que un proceso de modernización o innovación, que ahora te contestaré, no es que la vaya a rehuir, están en un proceso de caos. En la mayoría de las ocasiones estamos en un proceso de caos. De caos provocado por mucho de caos y de incertidumbre. Provocado por muchas cosas. Provocado por el cambio de época, claro que sí. El cambio de época en sí es caótico e incierto. Pero provocado también por cosas mucho más tangibles. Yo qué sé, los procesos de estabilización de los funcionarios, que todos sabéis los que sois funcionarios y los que no, que estamos en ese berenjenal. Pues provocan un caos, es decir, provocan que la gente se mueva descontroladamente de unos departamentos a otros, de unos ministerios a otros, de unas comunidades, entre comunidades, de unas áreas a otras. Es un auténtico caos en este momento. Igual que es un poco caótico también y tenso, por ejemplo, la gestión de los proyectos europeos, que nos provoca tensión a las organizaciones para que saquemos adelante proyectos en plazo, en tiempo y forma. Y todo eso sobre el trabajo que ya se tiene, venimos contra el sistema de preguntar. Estamos modernizando, estamos simulando, yo te digo, estamos en una situación bastante caótica, en general, por supuesto, salvando diferencias y según los casos, pero en general. Lo cual, dicho lo cual, para el cambio, el caos tampoco es que sea tan malo. Es decir, los cambios en momentos de caos y incertidumbre fructifican habitualmente. Por tanto, no nos debemos de asustar, de asustar por eso. Pero, ¿hay una estrategia de modernización detrás? Bueno, como la que había hace unos años. O estamos en una innovación. Bueno, yo si tuviera que decir si hay una estrategia de modernización detrás, diría una cosa que he visto en todas las conferencias que he visto esta mañana, siempre aparece un logotipo por ahí, que es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Unión Europea, Gobierno de España, Comunidad tal, Comunidad X, Comunidad B, Generalitat, Comunidad de Madrid, la que sea, o Ayuntamiento A o Ayuntamiento B. Pero siempre aparece por ahí ese logotipo. Bueno, si hay una estrategia ahora mismo de modernización, es esa. Es el Next Generation. Es una estrategia, además, afortunadamente, europea. Diréis que es relativamente caótica a veces, pero eso es lo que nos están marcando todos los proyectos. Fijaros en los logotipos, insisto. Veis que aparece por todos sitios. Esa es la estrategia de fondo que hay ahora mismo de transformación de la administración, de las administraciones, en este país, en todo el Estado. Por tanto, yo diría que sí hay una estrategia de modernización detrás, afortunadamente. Pero, ¿estamos más en modernización o en innovación? Yo te diría, hombre, hay siempre una pregunta fatídica que hacer cuando estamos en proyectos, que es si mejoramos o innovamos, ¿no? Pero, bueno, eso te lo voy a dejar para después. Pero yo creo que estamos más en procesos de innovación que en proyectos puntuales. Dentro de esta estrategia de fondo, pero creo que estamos más en proyectos puntuales de innovación, aunque con esa estrategia global. Hombre, 163.000 millones se tienen que anotar y se anotan en el país, en todos los sectores. SG verde, la transformación digital, la transición verde, la cohesión social y la igualdad de género. Yo creo que eso va fluyendo por ahí, ¿no? Después, en lo que se refiere a la área de salud, que estoy, aunque luego diré algo más, yo creo que también se nota muchísimo. El área de salud, que en la que estoy ahora, después de estar toda la vida en la administración local y a una parte en el Ayuntamiento de Alcobendas, gran parte, y después en Madrid y en la Federación de Municipios, estoy aterrizando en sanidad, por tanto, quiero ser muy prudente, pero nada más llegar sí que me he dado cuenta de que es un área tremendamente innovadora. Hay proyectos de innovación constantemente porque la tecnología en salud, en sanidad, es disruptiva y, por tanto, cambia la manera de trabajar necesariamente. Si haces diagnóstico remoto, un médico, ¿qué le cambia la manera de trabajar? Si nos monitorizan para hacer un seguimiento de una enfermedad, es que cambia la manera de nosotros percibir el tratamiento de esa enfermedad. Pues yo qué sé, ¿qué os diría? Yo de repente me he puesto a pensar por tu pregunta en esto y digo, pues si las dos últimas operaciones que me han hecho, uno ya es mayor y ya tiene operaciones, ha sido una de rodilla y otra de los ojos. Pues las dos, esas operaciones, una de menisco y otra de los ojos, las dos me las han hecho máquinas. Quiero entender que gestionadas por personas, pero eran máquinas. Por tanto, estamos innovando, sobre todo en sanidad, hay una innovación totalmente abierta. Pero bueno, te voy a devolver, Esther, la pregunta porque tú estás en aspectos también mucho más concretos y la unidad que diriges está poniendo todo el foco en, bueno, te pregunto, aunque intuyo que estáis poniendo el foco en innovación, pero te pregunto, ¿habéis pasado de estrategias de modernización a innovación? ¿Y por qué afrontáis y por qué habéis hecho incluso el cambio de, hasta el cambio de nombre, no? Pero bueno, ¿cómo afrontáis vosotros este reto de la sociedad digital? Mira, nosotros, por ejemplo, creo que hay una parte donde estamos modernizando y te diría que es esa parte donde estamos manteniendo, evolucionando sistemas de información o maneras de hacer, no tienen solo vinculado con los sistemas de información, que es como modernizar el día a día, ¿no? Pero si hago una valoración global de todo lo que estamos haciendo, creo que estamos innovando. En la mayoría de proyectos, en la mayoría de acciones que estamos haciendo, creo que estamos innovando porque estamos cambiando nuestra manera de hacer y sobre todo también estamos intentando ver cómo creamos valor de manera permanente. Entonces, considero que esos son elementos, esa creación de valor, ¿no? Está muy vinculada con la innovación y el cambio, ¿no? En la manera de hacer. Hay una cosa que, por ejemplo, siempre pensamos que la innovación está más vinculada o únicamente con la tecnología. Yo creo que podemos innovar también en el campo de los procesos, ¿no? Que marcan la manera de hacer de la administración. Y creo que muchas veces pensamos que la innovación está muy lejos de nuestra operativa, de nuestro día a día, de nuestra manera de hacer. Y creo que la innovación la tenemos al alcance de nuestra mano y que cada uno de nosotros somos portadores de innovación. Lo que pasa es que tenemos que romper esa barrera, esos límites que hay respecto a la innovación, que no solo es en las cosas grandes, tecnológicas, etcétera, o inteligencia artificial y demás, sino que en nuestro día a día podemos innovar. Te pongo algún ejemplo de cosas muy operativas, ¿no? Que me comentabas, en el 012 nosotros teníamos una manera de trabajar, una manera, los agentes, ¿no?, de trabajar y de relacionarse con la ciudadanía. Y ahí lo que hicimos fue, de entrada, introducir un CRM para que la relación fuera diferente, para que la gente tuviera una determinada información en el momento que se introduce una llamada y que esto nos pueda ayudar a facilitarle la información al ciudadano, reduciendo tiempos de espera, etcétera, ¿no? Pero no solo eso, introduciendo también servicios nuevos, como el servicio de soporte a la tramitación digital, por poner un ejemplo. Otro ámbito donde considero que estamos innovando, con todo lo que tiene que ver con la comunicación clara, algo que tecnología no la hay, pero el hecho de introducir… La inteligencia artificial, a lo mejor sí. Sí, la inteligencia artificial, ahí estamos, ahí estamos. Pero, por ejemplo, el hecho de crear un modelo de gobernanza que nos ayude a que esa comunicación clara, esa manera de hacer esas líneas de actuación, se puedan impulsar desde todos los departamentos y que todos los departamentos estén involucrados, pues vemos que es una manera también de innovar, en este caso, respecto al modelo de gobernanza. Y, por supuesto, utilizamos inteligencia artificial para ver cómo podemos hacer la conversión. Otro ejemplo que hemos tenido la oportunidad de hablar antes con Marta y con Mercé, es los espacios de experiencia ciudadana, para preguntarle a la ciudadanía realmente qué espera de los servicios públicos y qué es lo que espera encontrarse en todo este proceso. Y, por supuesto, introduciendo la inteligencia artificial. No estamos al margen de la inteligencia artificial y, si quieres, después podemos poner… Y, mira, hay un ejemplo que estamos haciendo de innovación que no sé cómo, al final, cómo acabará transformando nuestras webs. Ahora mismo tenemos más de 150, unas 150 webs en la Generalitat y su sector público. Y lo que queremos es que la de los 14 departamentos se reduzca a dos. Una con toda la parte institucional y otra con toda la parte de servicios que se ofrecen a la ciudadanía. Estamos ahí trabajando, a ver si lo conseguimos. Seguimos. Pues ya no contarás. Ya te contaré. De la inteligencia artificial aplicada al lenguaje, claro, se me venía a mí un ejemplo un poco que me frustró con una compañera mía cuando estaba en Alcobendas, que cogimos un trámite y vimos cómo lo teníamos definido en la web, le aplicamos a inteligencia artificial para que nos lo simplificara y nos quedó, pues qué bien, lo ha simplificado. Se lo mandamos al área para que nos diese el visto bueno para ponerlo y nos dijo, de ninguna manera, no citáis ni el Real Decreto y no sé qué. Pero ya hemos visto que esto es lo que se salta al ciudadano, todo esto de citar, pues sabes, nosotros desde el EADOP de Cataluña, se están utilizando la inteligencia artificial para hacer resúmenes de la normativa que tienen publicada y de momento ha costado, pero… No, no, yo te tengo que decir que nosotros en Alcobendas también, después no le hicimos mucho caso a hablar y dije, bueno, este trámite se explica así y se explica así, porque lo entiende todo el mundo. Pues eso es lo importante, eso es lo importante. Mira, pasamos a hablar un poco, que tú has mencionado el tema de la calidad, que decías ahora, calidad, experiencia ciudadana, ¿consideras que las herramientas de calidad limitan la innovación o consiguen mejorar la experiencia? Y como has dicho, hablaré algo de sanidad, ¿cómo está repercutiendo esto en la experiencia del paciente? Vale, bueno, te contesto la primera y después la segunda con prudencia. Vamos a ver, las herramientas de calidad, creo yo, no tienen que limitar la innovación, no tienen por qué, es más, no deberían hacerlo en ningún caso, pero a veces se convierten en limitadoras, si las utilizamos de una forma rutinaria, procedimental, es decir, si aplicamos la misma proceso de mejora continua año tras año, porque los primeros años sí consigues muchas mejoras, una ISO, por ejemplo, bien, la aplicas al principio y estupendo, pero ya al décimo año de la ISO, al doceavo año de la ISO, y todos los años, tacatá, tacatá, pagando, y hay pequeñas mejoras, porque de alguna forma la mejora continua tiene que ya meterse en el ADN, entonces no hace falta tanto, creo yo, y a veces se convierte en una rutina que genera una burocracia, entonces cuando eso ocurra, pues es que ya no hace falta, pero, ojito con esto, que yo, en fin, yo creo que siempre, por tanto, tenemos que hacernos siempre esa pregunta trampa, que es un poco fatídica, que es un poco pregunta trampa, mejoramos o innovamos, todos los que estáis aquí seguramente sabemos la diferencia entre un concepto y otro, mejorar es esa evolución de los modelos de coche, utiliza una cosa de cómo van evolucionando y haciéndose cada vez más mejor, más dinámico, modelo, no sé qué, y eso es una mejora continua, y una innovación es cuando pasamos de los teléfonos que conocíamos al teléfono inteligente, eso es una innovación, no es una mejora continua, ¿no? Bueno, entonces, esta pregunta nos la tenemos que hacer de vez en cuando, nos la tenemos que hacer en las administraciones, mejoramos o innovamos, sobre todo porque los recursos son limitados, entonces si dedicamos los recursos a una cosa no los dedicamos a otra, entonces a veces hay que arriesgar, a veces no, yo diría siempre, pero bueno, hay que hacerse esa pregunta constantemente, pero en fin, yo soy de estos guerrilleros de la calidad desde hace muchos años, por tanto, tengo una gran empatía con las herramientas de calidad, la calidad forma parte ya de nuestra caja de herramientas ordinaria, de oficio, hay que utilizar las herramientas de calidad con inteligencia, y ya está, forma parte de la caja de herramientas, ¿vale? Respecto a lo que me preguntas de sanidad, bueno, no sé si con eso te he contestado, creo que más o menos, igual discrepas, dime lo que quieras. No, o sea, me ha encantado lo que decías porque precisamente nosotros tenemos una ISO también y nos estamos planteando qué hacer con la ISO, porque ya llevamos muchos años y dices, sí, te permite ir introduciendo pequeñas mejoras, pero realmente es solo aplicar mejoras o te ayuda realmente a la innovación. Claro, si sigues ese proceso, ese procedimiento, en cierta manera, a veces dices, ¿nos está limitando o realmente nos está ayudando? Y estamos en este proceso de reflexión, la hemos renovado recientemente, yo creo que hará un mes, y hemos empezado a reflexionar respecto a este tema, por tanto… Yo invito a todo el mundo a que nos hagamos esa pregunta y a que arriesguemos con cosas diferentes y con proyectos rápidos. Ya digo, teniendo en cuenta que las herramientas de calidad tienen que estar ya en el ADN de cualquier innovador, doy por hecho que tienen que estar y hay que usarlas con inteligencia, ese sería mi… Sí, sí, me ha gustado. Además que soy profesor de asignatura de calidad y esas cosas. Ah, entonces… Hay que defender un poco ahí. Bueno, me decías en sanidad, a ver, yo quiero ahí ser muy prudente porque estoy aprendiendo, acabo de llegar al ministerio, es un ministerio muy innovador del sector sanitario, es un sector donde hay una innovación tremenda, lo ves enseguida, ¿no? Entonces se palpa y además es un… Pero me preguntabas concretamente por la experiencia del paciente. A ver, ¿qué hace? Claro, tengo que volver la pregunta, es que la relación con el paciente la tenéis vosotros en las comunidades autónomas, tenéis la competencia, pues a pechugar. Es decir, a ver, yo no te explico. ¿Qué hacemos nosotros en experiencia del paciente? Primero, hacemos encuestas, barómetros, unas encuestas anuales, el barómetro de sanidad que sale todos los años con el INE, hacemos otro barómetro a nivel europeo que se sale cada cuatro años y participamos en esa encuesta a nivel europeo y participamos en otro con la OCDE sobre, precisamente, más cualitativo, sobre experiencia del paciente. O sea, el papel ahí del ministerio yo creo que es tener esa mirada un poco más larga, tener la mirada de Europa y la mirada del mundo, si quieres, intentar trasladar ese conocimiento a las comunidades autónomas, a los INE, compartir ese conocimiento, pero poner nuestros recursos en poner ese foco más en ese espacio. Y creo que el foco en el corto, en la relación con el paciente, que es vuestra competencia, creo que más lo tenéis vosotros. Y no es que me quiera yo escaquear de la pregunta. No, no, no. Con eso te he dicho un poco lo que hacemos para que veas lo que estamos haciendo y también el tema de experiencia. Me he traído la chuleta porque ya digo que estoy aprendiendo estas cosas. Fantástico. Bueno, pero ahí te devuelvo también la pregunta, Esther. Es decir, vosotros habéis incorporado el nombre de experiencia ciudadana a la propia dirección general. ¿Por qué lo habéis hecho? Ha sido una… tendrá una motivación. ¿Estáis mejorando de verdad la experiencia ciudadana? Coméntanoslo un poco. Ya te he escuchado antes y ya sé que sí, pero coméntanoslo. Vamos a poner, o sea, vamos a… Por un lado, el nombre. Te tengo que decir que el nombre genera alguna risa también, por ponerle la palabra experiencia ciudadana. Sí, muy de moda, sí, muy guau. Pero, pero sabes… Sí, no, no, esta soy yo, esta soy yo. Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que la experiencia suma la atención. Hay una frase de Maya Angelou que me encanta que dice la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo les hiciste sentir. Para mí la experiencia es cómo les hiciste sentir. Lo otro puede ser la atención, pero no la experiencia. Y de ahí el cambio de nombre de la dirección general que tuviera la palabra experiencia ciudadana. Además, en todas las empresas privadas, bueno, en muchas empresas privadas, lo que se habla hoy día no es tanto del departamento, de la área de atención al cliente, sino de atención e experiencia del cliente. Entonces, ¿por qué no la administración puede ir introduciendo estos elementos también? O sea que, por un lado, ahí viene el cambio de nombre. Tiene una motivación, como has visto, que la experiencia se suma la atención. Si lo estamos consiguiendo… Más convencido, más convencido. Gracias, gracias. Si lo estamos consiguiendo, no te diría que en parte sí. Lo que pasa es que el proceso es lento. Yo creo que tenemos mucho camino por hacer, muchas cosas que hacer sin duda. Y creo que una es escuchar más al ciudadano. Lo comentaba antes en los espacios de experiencia ciudadana. Y no sé si, por la gente que no estaba, para mí hay un ejemplo, uno de muchos ejemplos. Esa unidad que va y dice, voy a llevar mi servicio a los espacios de experiencia ciudadana, voy a ver qué es lo que traslada la ciudadanía. Y de recibir 6.000 consultas, quejas, hace los cambios que le está diciendo la ciudadanía y pasa a recibir ni 200 quejas o consultas. Claro, eso es un salto cualitativo. Eso quiere decir que estás mejorando la experiencia de la ciudadanía. Por poner un ejemplo, pero no solo es ese. Cuando nos dirigimos al ciudadano hablando de una manera que nos entiende o comunicando de una manera que nos entiende, yo creo que estamos también mejorando ahí la experiencia ciudadana. Ahora hemos hecho, estamos implantando oficinas integradas. Por ejemplo, oficinas de atención ciudadana integradas. Que un ciudadano cuando vaya le puedas ayudar de cualquier trámite de la generalidad. Pues bien, yo creo, ahora hemos abierto una recientemente, en el mes de abril, a finales de abril, el 29 de abril. Y una de las cosas que nos está pasando es que ahora cuando van los ciudadanos les preguntamos, evidentemente, y nos están diciendo que están teniendo una buena experiencia. Van a un icositio, se les atiende, se les da toda la información. O sea, que yo creo que tenemos elementos que nos ayudan a mejorar la experiencia. Pero si dices, y ahora ya en Cataluña a todos los ciudadanos les preguntas cuál es su experiencia con la administración y te dicen que es buenísima. Por desgracia, no. Hay mucho, mucho por hacer. Te he contado alguna de las iniciativas, pero hay muchas más. Ahí sí que voy a entrarte un poco al pique, porque Madrid-Barcelona, que no podía ser de otra manera. En Alcobendas pusimos en marcha la primera oficina de atención ciudadana integrada en el año 2006, me parece. Nos dieron un premio Naciones Unidas en 2007, por eso. Muy bien, muy bien. Después, Línea Madrid y la Intento de Madrid es una gran experiencia también de atención integrada. O sea, tenemos muy buenas experiencias por aquí también de atención integrada. Lo de experiencia ciudadana, sí que ahí habéis dado un pasito muy interesante. Pero que queremos compartir, o sea, que no hay problema. Ahí está. Por ejemplo, la utilización que te comentaba antes de la inteligencia artificial. Cuando el ciudadano tiene que relacionarse con nosotros, nos escribe al correo, digamos, y para hacer una consulta, una queja, una sugerencia, tiene que escoger entre tema, subtema, y salen estos famosos desplegables que nos gusta tanto a la Administración. Pues lo que estamos haciendo es que no vaya por ahí, sino que de manera natural escriba cuál es su consulta y directamente la inteligencia artificial clasifique y haga el enrutamiento a donde corresponda. Y de momento, con la prueba que hemos hecho, estamos en un 95% de acierto. O sea, que estamos afinando para pasarlo a productivo. Y yo creo que ahí mejorará también la experiencia del ciudadano sin esos desplegables. Te quería preguntar, ahora me he quedado yo en blanco, que lo sepáis, pero tenemos más preguntas, tenemos más preguntas, que es, ay sí, la automatización. Te quería preguntar en qué punto estáis sobre la automatización y cuál es el principal reto que estáis haciendo para hacer frente a la automatización. Bueno, a ver, también ahí, bueno, te contesto en genérico y después, si acaso, algo de sanidad, aunque todavía me… Con prudencia. Con prudencia, con prudencia. A ver, la automatización, el reto que tenemos todos creo que es los datos, clarísimamente. Es decir, los datos, ese nuevo petróleo que todos decimos, pero no los tenemos. Primero hay que extraerlos porque la gente se los guarda. Hay que extraerlos, hay que ordenarlos, hay que refinarlos, hay que estandarizarlos y luego hay que compartirlos. Y esa es la base para aplicar automatización e inteligencia artificial. Si no, vamos al fracaso. Yo he vivido una experiencia de fracaso con un gran aprendizaje, también en Alcobendas, que nos ha permitido después mejorar, intentando implementar una automatización donde, entre otras cosas, nos dimos cuenta de que la calidad de los datos, claro, yo no mandaba el Excel de una manera. Nos dice que ya, nos dice que ya. Es que hemos empezado tarde porque lo teníamos ahí bordado. Pero ya terminamos, Miguel, ya terminamos. Entonces, esa sería mi respuesta genérica. Y por decirte algo de sanidad, yo creo que ahí, bueno, estamos en un proceso tremendamente innovador en el Ministerio de Sanidad con la Estrategia de Salud Digital. Mi estrategia de Salud Digital, que es una estrategia compartida con las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial, consejo donde además compartimos una inversión de más de 897 millones de euros en modernizar todas las tecnologías de los hospitales en todo el Estado. Ahí sí que hubo consenso, ahí no hubo. Todo el mundo estuvo de acuerdo porque todo el mundo queríamos modernizar nuestros hospitales y ponernos al día y eso fue un proyecto Next Generation PRTR de gran éxito. Y otro que está ya licitado y está en marcha es el Espacio Europeo de Datos, que tiene que ver también con el Data Ley de Datos Nacional de Sanitarios, que eso merecería una ponencia, eso solo. Podría haber aquí mi amigo Juan Fernando, Lucía y demás a contarlo una vez. Aprovecho para decirlo, Miguel, cuando quieras. Y ese es un proyecto que está ya en marcha, importantísimo, que tiene que ver con esto que me has preguntado. Y finalmente otro que vamos a presentar después del verano, que es el plan de atención primaria, donde hay, hemos hecho ya dos pilotos con comunidades autónomas, no puedo decir cuáles, donde hemos aplicado inteligencia artificial para que los médicos de atención primaria tengan que dejar de teclear, de estar todo el día tecleando y, por tanto, eso mediante un sistema automatizado de voz se incorpore y los médicos puedan dedicarse a atender. Eso es fantástico. Y no a tal. Ese proyecto presente, ya le digo, hay dos pilotos ya, han funcionado bien y, además, hay otro más de que las guías digitales, también por inteligencia artificial, se le faciliten al médico esas guías de prescripción para que él ya con esas guías ahí delante prescriba. Entonces, hay proyectos muy bonitos en marcha, muy interesantes y yo os invito a que, cuando queráis, venimos aquí a contar. Vienen compañeros míos, porque yo soy un recién llegado a contarlo. Por tanto, aquí, si queréis, el único reto, y con esto termino, es que hay muchísima innovación. Hay tanta innovación que nuestro reto de las administraciones es que hacer que esa innovación la apliquemos con seguridad, con ética y con equidad. Yo creo que ese es el gran reto. Que no la aprovechen siempre, vaya a los adelantados, a los que ya… No. Ese es el gran reto. Seguridad primero, ética y equidad. La innovación nos desborda, básicamente. Perdona, no sé si me he extendido mucho. No, no, porque ya no… Ayer tú me tenías que hacer una pregunta, pero si no, Miguel, no os preocupes. Pero cierra tú, di lo que quieras, Esther, con el 012. Yo iba a preguntarte que habéis automatizado el 012. Cierra ya. Mira, solo deciros que hemos hecho una prueba que implantaremos, que es la utilización de la inteligencia artificial para que los agentes del 012 puedan encontrar la información mucho más rápida. Y la verdad que lo borda, las respuestas las borda, en el 70% de los casos. En el otro 30% hemos descubierto que la inteligencia artificial no sabe decir que no cuando no tiene la respuesta. Tú le dices dónde tiene que ir a buscar la respuesta, pero es muy… Bueno, se va por donde quiere y entonces se lo inventa. Y cuando se lo inventa lo hace súper bien y solo un experto puede identificarlo. O sea, que de momento estamos contentos con los primeros resultados. Y hasta aquí, porque ni preguntas ni nada. O sea, que muchísimas gracias por habernos… Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.